ah hay espadas aquí donde estoy y mi nipote ah no, si ya tienes me han disparado ¿en serio? si ¡Jules, detrás! si, lo he visto buena, me ha reventado ya lo he visto, tienes un botiquín aquí perfecto y yo tengo mini potis ¿tienes balas de escopeta de sobras o...? hay un tío aquí le he dado una bala bueno ten, te dejo las polis aquí ven guau, tienes sniper pesado ese da igual yo tengo espada láser pesada ves por detrás suelo buena buen uso ¿dónde está? espérate que lo bloqueo esto no chame te dejo dec ¿Qué es el sniper ahí? ¿Has visto cómo lo he matado? Sí, sí ¿Qué escopeta llevas padre? Táctica verde ¿Tú? Táctica gris Vengo un cofre sin abrir Gente, Joseph Gente Sí, sí 100 le he pegado a uno Uno solo Pero no le daba No le daba Me tomo un mini Y aquí hay otro Y hay un patiquín Uno suelo Estamos nadando contra corriente Muerto ¿Lo has rematado? Alguien lo ha rematado Es que no se ve nada Joseph, tengo uno aquí Sí, yo Yo tengo otro aquí Oh, me viene con la espada ¿Qué? Asco, de verdad Qué asco Estoy con la espada Y con que me caigo en el agua No me he dejado usarla ¿Cómo me ha dado? Eh, está nadando el bug Se ha bokeado Bueno Ooooo